Gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy estoy probando el equipo nuevo, la portátil nueva. Vemos que me funcione bastante bien. Es una Victus HP, pobre i7, 12ª generación. Tiene una GeForce RTX de 3050 Ti, son 4 de GPU, 4 GB y también tiene la pantalla de 144 Hz de refrescamiento. Y bueno, de verdad que pues vamos a ver qué tal sale esta PC con esto de OBS. No he hecho nada nuevo, puse OBS, dupliqué la pantalla, voy a jugar en el celular como siempre. Y bueno, voy a probar por cierto, esto que me encanta, que se llama Explorador. Esa habilidad, casi la última, me da más velocidad pero tengo menos durabilidad. Está bastante bueno, estos son los módulos pasivos, bastante accesibles y las armas estas que no me gustan. Pero es lo mejorcito que hay para campear. Me voy a poner en modo camper, ¿sí? Modo camper, vamos a cazar a todo el que se pueda, que no sea tanque. Un Fenrir o eso, no, porque bueno, hacen un daño descomunal. Estoy usando el piloto Reverse Chase o Reverse Chasse de el Tiffon, el mejor piloto. Hice un video explicando los mejores pilotos legendarios, que sí te convienen. Porque es que no todo conviene hoy en día, ¿sí? Gastar AU en lo nuevo, siempre vienen nerfeos, balances. Entonces no vale la pena gastar AU en un piloto nuevo. Pero ese top 8 que hice, sí vale la pena porque son robots que no son meta, ¿sí? Ok, vamos a comenzar. Estoy usando un drone que me aumenta el daño cuando utilizo rompeescudos, ¿sí? También para que sepan. Joder, aquí me salió que un clan. Voy a decir, vega, me salió un clan. Ahí vi que estoy listo, ¿sí? A ver a este gordito si... Si abre, a ver si, 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 si se abre. No abre nada. No veo nada. Vale. Vamos a darle así para paralizarlo simplemente. No voy a usar un Red Bull, ¿sí? No quiero salir a que me maten porque si es un sirena o una vaina de esas, va a volar, yo sabía. Va a volar, me va a paralizar y me va a matar. Porque en dominio hay demasiada gente con esos robots, lastimosamente. Y bueno, la verdad es que no sirve... Ya uno sabe, pues ya uno sabe y no sirve estar de Don Redalón, ¿sí? Ok. Voy a tratar de apoyar aquí, ¿será? ¿Sí? ¿Será que apoyo aquí? Uf, este abrió el escudo. Pero no tengo rompeescudos, ¿sí? No tengo rompeescudos, mi gente. Vamos a ver a que pase. Si se devuelve, haré algo. Si no... Ok. Este man ya no tiene habilidad. Vamos a ver si lo puedo matar. O bajarle las stuns. A este sí lo puedo matar. Bueno, listo. Y... Uy, amigo, ayúdame. Ah, loco. Listo, listo. Estuvo muy buena esta jugada, ojo. Estuvo muy buena. Me llega a los dos. Estuvo buena, ¿sí o no? Me ha gustado esto de más velocidad en el Tiffon, ¿sí? Hay otra habilidad que también les quiero mostrar, pero en otra ocasión. Ocasión, que es que me aumenta el daño. Creo que 20%, pero no tengo la habilidad disponible, ¿sí? La habilidad del Tiffon. Me ha parecido bien. Si no tienes a este piloto River Chase, me parece genial. De verdad que es una opción muy buena. En mi opinión, ¿sí? Vamos a ver si sale alguien por ahí, gente. Ando de modo camper. Ojo, pincelazca si no campea, pero hoy sí. Joder, vamos a ver si agaramos a este man. Y lo partimos. Perfecto. Y a este... No, este se fue a volar. Así que no le voy a prestar mucha atención. Joder. Estoy escasando. Estoy en modo camper, gente. También hay que jugar para la gente que le gusta este estilo de juego. También hay que hacer videos. ¿Sí o no? A ver. Aquí lo parto. Y aquí le bajo las estancias. No estoy seguro, no estoy seguro. No pude. No pude bajarles las estancias. Uf. Aquí hay alguien con escudo, ¿no? A este creo que lo puedo partir. A este creo que lo puedo partir, gente. Lo puedo partir. Uf. Lo puedo. Está muy buena esta en modo camper. Oh. Casi me robo esa aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es lo malo de ahorita. Ojo. Dominio se volvió esto. Pudo Siren. Puda vaina que vuela. Ay, Dios mío. Me lanzaron una cabeza ahí. Ok. Estoy escondido. Aunque tengo otro, ¿no? Pero bueno, estoy escondido igual. Mi equipo también está bastante agresivo, ¿no? Ojo. Mi equipo está bastante agresivo. Este que tiene. No sé qué tiene, pero lo meto con Pestu. Uf. Casi me lo llevo, gente. Casi me lo llevo. Creo que mi equipo también salió chetado a las cosas que me son. Uf. Aquí hay otro Tifon, pero ya no tengo rompescudos, ¿eh? Déjenme ver si puedo aplicar rompescudos y pescar a alguien de estos. Ok. Aquí, aquí. A ver si lo paralizo. Ah, loco. Sigilo. Se meció sigilo por allá. A ver, a ver, si lo paralizo. Oh, loco. Toma esa kill por ahí. A ver, está este que tiene el escudo. Oh. Me voy, me voy, porque me voy a matar. Me voy a matar. No, loco. Deja la venganza por todo día, loco. Deja la venganza por todo día. Me voy, me voy, me voy. Ah, qué castigoso. Ahora, ya perdí este, pues. Ya lo perdí. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Este hombre me está persiguiendo. Ay, aquí cayó uno, aquí cayó uno. Ah, casi. Bueno, estuvo bien. Como ustedes ven, es divertido. Bueno, estoy tratando de hacer combinaciones divertidas, gente. Porque es que el juego está aburrido. Las cosas como son. Hay que calzar todo. Uh, loco. Este se salvó. Se salvó completamente. Oh, a ver, a ver. Oh, listo, papá. Todavía, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar otra habilidad que si te gusta esta combinación, necesitas sí, porque sí. Ya te la voy a mostrar. Que se me olvidó. Una habilidad importante y que sí marca la diferencia. Ojo, sí marca la diferencia. Déjame en los comentarios, ¿qué tal te gustó esta combinación? Yo la veo efectiva, ojo, y divertida. Me hice dos millones nada más. Estábamos jugando con gente, Zorro Bot. Esto viene que es. A ver, suma. ¿Sí? Y bronce. Son de estos manes que bajan de liga, ¿sí? Algo me hice. Pero bueno. Yo no voy a evitar darle hincapié a esos manes. Ok, la habilidad es esta, ya le voy a decir. Experto en módulos, ¿sí? Es la que está encima. Y que hace. Hace que el módulo activo dure más. 30% más. Y es bastante, ¿sí? De verdad que es bastante. Uno o dos segundos más. Sirve muchísimo con rompeescudos, ¿sí? Ok, bueno. Es prácticamente la combinación. También funciona con otras armas. Sí funciona con otras armas. Lo estuve probando. Con la Taran. Lo estuve probando con las escopetas. Funcionan con otras. Pero la idea es campear, ¿sí? La idea es campear. Por eso es que te digo. Voy a campear. No me voy a poner a ir de frente. Voy a campear. Sí, voy a ser un sucio camper. Así como un siren. Una vaina de esas. Pero bueno. Bueno, aquí me salió gente. Por lo que veo, fuerte. Y ya salió aquí alguien volador. Este man seguro que también tiene un volador. Este que está acá, ¿sí? Este que está acá, creo que tiene un volador. Bueno, es momento de huir debajo de aquí. Y no, que no me maten estos manes. A ver si puedo paralizar a este. Ahí me bajé la vida bastante yo mismo. Y me paralicé, ¿sí? Algo que no tiene sentido. Para ser sincero, pero bueno. Creo que ahí fue una novatada mía. A ver si puedo activar una nave. Y recuperar vida, ¿sí? Ok. Aquí hay alguien acá escondido. Bueno. Uy, que salió gente buena. Band of Brothers, el clan ese hard. Pero no sé por qué todo el mundo está campeando. Yo porque simplemente estoy haciendo el video. Pero por lo general no campeo gente. O sea, yo por lo general no campeo. Voy a salir aquí a ver si puedo agarrar a este man. Y que me maten. No importa que me maten. No importa que me maten. A ver. Acá, acá, acá. Me salvé, me salvé. Es el mismo que hace rato me enfrenté, ¿sí? Creo que es el mismo. El mismo man con el mismo robot al principio, ¿sí? Vale. No pasa nada. Acá hay alguien acá, pero... Estoy a un toque. Un toquecito. Me tocan y me matan, ¿sí? Para activar la habilidad. Y aquí. ¡Uf, loco! ¡Uf! ¡Oh, Dios! Estábamos iguales. Estábamos los dos iguales. Con la misma intención. Pero a mí no me quedaba vida, ¿sí? Muy buena, muy buena. Muy buena intención acá del enemigo. Me partió una vez. Y vamos a ver si vamos por este man. Que tiene escudo. Y me presumo que debe... Ah, su madre. Bueno, aquí tengo las... Aquí tengo... Me ha tocado que bajar de la vida este man. Porque si no... Va a estar toda la partida, ¿sí? Sacrifiqué el robot, pero va a estar toda la partida campeando, ¿sí? Entonces, de nada vale intentar jugar si me van a campear, ¿sí? Este mapa es sumamente tóxico con esto de los campers. Vamos a darle focus para que pierda ese camper, ¿sí? La verdad es que pierde el camper. Van perdiendo. Yo de verdad digo, van perdiendo. ¿Por qué sigues con el camper, bro? O sea, están haciendo un poquito de daño. Así que sí. Pero ¿por qué sigues con el camper, bro? Uf, aquí alguien me partió por la espalda, ¿sí? ¡Ay, Dios mío! Casi me parten. Casi me parten por atrás. Bueno. Vamos a presumir que con ese camper van a ganar. Es lo que yo presumo que ellos presumen, ¿sí? Yo, por lo general, si ya alguien nos quitó todas las balizas como en esta partida. Yo mínimo ya fuese cambiado el camper, ¿sí? Cosas. Cosas ya, o sea, cosas de lógica, gente. Bueno, ahorita vamos a probar otra batalla porque no me dio chance de probar bien el Clifon, ¿sí? Creo que esta gente no es de campeón. Por como están jugando, ¿sí? O sea, no quieren ganar. Vamos a sacar a... No vi si había alguien, no vi si había alguien con las que te ciegan. Pero bueno, voy a sacar este porque todavía sigue habiendo mucho camper, ¿sí? Muchísimo camper. Está bien, o sea, yo no típico que usen camper porque estoy haciendo un video de camper. Pero joder, si vas perdiendo, quítate el camper. Sal con un tanque, algo así. O un Sega para ir por balizas, no sé. ¿Ustedes qué hacen cuando van perdiendo así? Dos pinches millones. Bueno, fíjate que son batallas, batallas locas. Vamos a ver a estos manes, a ver que, bueno, son de campeón. Joder. Le gusta, a este man le gusta volar. Bueno, no sé. No puedo decir nada porque pensé que había gente de Liga de Expertos. Dije, bueno, me salió gente de Liga de Expertos y están jugando a perder. A ver, que no esté mal, casi no tiene. Estaba fuerte. No sé qué pasó. Bueno, vámonos con otra batalla porque no nos importa cómo juegue el enemigo. ¿Sí? Vamos a centrarnos en cómo jugamos nosotros. Combinaciones efectivas. Y esta, en lo particular, es muy divertida. A mí me divierte mucho. Pero bueno, ya ven que el counter número uno es el Siren y el Harpy. Es el counter número uno. Es verdad que es una vaina psicópata. La gente como usa ese robot y pierde batallas por no cambiar. Pero bueno, esta opción yo la sacaría como a mitad de batalla. ¿Sí? No al principio. Al principio siempre saco un Kepri o algo que vaya por balizas. O un Fenrir. Que aguante la baliza. Así juego yo al principio. Pero simplemente estoy usando para que ustedes vean lo divertido que es. Joder, no consigo batallar. ¿Dónde están los jugadores? Se fueron para War Robots Frontiers. Lo dudo, pero... ¿Dónde está la gente? ¿Se fueron de juego por los cambios de la economía? Eso sí suena como más posible. Ok, voy a utilizar esto. Simplemente por... No me da aumento de velocidad, pero bueno. A ver, a ver. ¿Quién viene por ahí? Acuérdense que voy a campear, ¿sí? Voy a estar aquí campeando. Y algo me dice que en este mapa van a campear brutal, ¿sí? Van a campear brutal, brutal. Gente hermosa. Este man creo que es un... Este man creo que es un... Ok. Ya veo a alguien. A ver este ejemplo. A ver si lo puedo paralizar. Si lo puedo paralizar, le doy, si no. Ok, ahí lo paralicé. Y le voy a dar. ¡Ah, loco! Tiene el Drone Big. Joder. No me jodas. ¿Cuántos segundos? Toda la vida en sigilo. No jodas. Bueno, no importa. Salió mal, pero bueno. Vamos a ayudar aquí al medio. Vamos a ayudar al medio. Déjame que tenga el... El rompescudo para poder ayudar bien, sí. Ok. Aquí va. Llevo un poquito mejor. Porque ya estoy activando... Ya estoy activando el... ¿Cómo se llama? El Noob Lamp. ¿Sí? Bueno, listo, listo. Modo Camper. Modo Camper. Modo Camper. Bueno, listo. Ahí matamos a... Ayudamos a matar a alguien. Me gustaría paralizar a este. Este es como un Behemoth, ¿sí? Pero ahí no voy a... Ah, ahí salió. Ahí salió. Ah, loco. Lo paralicé, lo paralicé. Uf, loco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, loco. Qué delicia. Qué delicia este Mod Camper. Sí, no me importa que pierda, gente. Acuérdense que no estoy jugando para ganar. Estoy jugando nada más para que ustedes vean esto. Y sí sirve, porque es efectivo, ¿sí? Es efectivo... El combo, ¿sí? El combo es muy efectivo. Vamos a ver si puedo partida a este. Uf, loco. Ahí lo partimos. Está bastante interesante. Vamos a ver quién más sale por aquí. Ah, este man viene con todo. Sí o no, pero... No tengo con pescudo. Ok. Déjame ver si lo puedo frenar. Aunque ahorita va a entrar en modo... Sí, en modo F. Face Chief. Mata todo. Ok, va a venir para acá. Déjame ver. A dónde va a venir. Ok. Aquí creo que lo mato. Ojo que lo mato. Se regaló. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien porque está funcionando. Ojo que está funcionando lo que les estoy diciendo. Aquí creo que ya se molestó más de uno. Porque siento en las naves espaciales. Creo que voy a sacrificar mi robot. Porque ya no lo veo funcionar. No lo veo funcionar, lastimosamente. Déjame decir. La pelota esta abre el escudo. Sería súper bien que abra el escudo. Sería súper bien. Ojo. ¿Esto qué es? Ok. Esto es uno de estos. Que lanzó un hijo. Está bien. Este no ha abierto el escudo. Ok. ¿Qué hago? O sea que voy y sacrifico el robot. Creo que mi equipo no va a ir por las balizas. Algo me dice. Bueno. Aquí viene otro bicho de esto. Se fue por el suelo. Está bien. Está bien. Vamos a decirlo para el hizo. Vamos a decirlo para el hizo. Gente. Le bajó toda la vida. Un floco. Le bajé casi que el 90% de la vida que tenía. Está bien. Esta combinación está muy buena. Entretenida. Y divertida. Este man vino por acá. Déjame ver si puedo hacerle focos aquí. Para alisarle esa paja. A ver. Uno. Y aquí. Ok. No. Un floco. Se salvó. Se salvó. Se salvó gente. Se salvó. Pero bueno. Ahorita me va a cegar. Ahorita me va a cegar. Ay no. Se fue para otro lado. Yo pensé que me iba a cegar. No joder. Vean. De verdad que no sé qué hace con esos bichos. Si no lo va a usar bien. Ok. Yo ya voy para adelante gente. Ya no puedo seguir en esta norma de gallo. No juego así. Que me maten a este robo. Porque imagínense toda la partida. Ya ven que funciona. Ojo. Ya ven ustedes que funciona. Déjenme aunque sea. Recuperar la baliza. O hacer algo así. Una recuperación. O algo así. Porque si no. Me voy a estresar yo mismo. Estando atrás. Ok. Venga. Recuperé la baliza y ya la perdí. No. 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 No me jodas la vida. Vamos a tratar de paralizar al que se regale. Al que se done. Este tiene pinta que se va a donar. Listo. Veo. Veo que faltan dos en mi equipo. O sea. Esos son los que bajan de liga. Me quito tu sal. Esos son los manes que bajan de liga. Y este es el donador. El donador de la partida. Donó los anglers para el video. Bueno. Aquí dudo mucho que pueda matarlo yo solo. Pero bueno. Vamos a hacer el esfuerzo. Porque esto es un camper. Esto es un camper. Y ya sé que no voy a tener buenos resultados. Ok. Pero estuvo muy bueno. Maté a varios anglers. Matamos a varios. Que brito a vaina. Pero bueno. Ya hay dos que no están jugando en mi equipo. Ya esto es una derrota masiva. Déjenme darle escudo extremante para que siga campeando. Ok. Ah, loco. Se salvó porque me paralizaron. Si no. Te echo un cuento. Oh, loco. Bueno. Jugamos bien. Bueno. Nosotros estamos jugando muy bien, gente. Pero. Imagínense. Con dos menos. Hay como la otra batalla que tuvo dos menos. Pero en contra, ¿no? O sea. Los enemigos tuvieron dos menos. Ok. Vamos a ver si puedo. Las están a este. Perfecto. Vamos a ayudar al otro. Y este si vuela. Va a volar. Oh, loco. No tiene escudo. No tiene escudo. Uf. Se salvó. Ok. Es muy difícil, gente. Porque tenemos, como les digo. Tenemos dos menos. Dos aliados menos. Y bueno. Las cosas como son. No hay que caerse a coa. Con dos menos es muy difícil. Pero déjame los comentarios. ¿Qué tal te pareció esto? De verdad. A mí me ha encantado. Y fíjense que sirve muy bien contra el Angler. Contra esos robots. Que en verdad que pues son fuertes. Pero si te colocas rompe escudo. Te va a funcionar muy bien esta combinación. A mí me ha encantado. Para ser sincero. O sea. Para ser sincero. Le coloco. Una puntuación como de 10. Aquí lanzaron un titán. Y allá lanzaron. Nos robaron la baliza. Bueno. Yo dudo que podamos ganar. Esta vaina. O sea. Bastante duda. Pero bueno. Que se hicimos. La prueba con la combinación. Aquí en un titán. Que lo más probable es que me va a matar este titán. Y. Voy a sacar un titán. Ya. Creo que voy a sacar el titán. Pensando. En mañana. O sea. En un minuto. Ok. Y. Allá nos robaron la base. Ya. O sea. Eso lo veía yo venir. Ya. Se perdió la partida. Dos jugadores menos. Bueno. De verdad. No sé. Qué. Qué. Más negativo. Los. Los hackers. Que. Casi nunca me los consigo. Para ser sincero. Hay días que sí. Hay días que no. O estos manes. Que me los consigo todos los días. Todos los días me consigo. A los que quieren bajar de liga. A los que hacen esta trampita. De. No hacer nada. Sí. No sé quién. Supongo que este fue uno de esos. Voy a ver. Voy a ver. Supongo yo. No hizo daño. Pero bueno. Y no voy a decir que son asiáticos. Porque. La gente se cambia hasta. La banderita. Para. Para parecer que son ellos. Bueno. Bueno. Nos fue bastante bien. Vamos a ver. Este man. Que fue el que donó. Los. Los anglers. MK3 los tiene. Joder. Los tiene bien nivelados. Pensé que los tenía más bajitos. Están viendo. Full efectivo. Esta. Esta combinación. Sí. El mata angler. Mata kepri. Y mata. Seraph. De verdad que. Esta combinación. Yo le doy 10 puntos. Sí. 8. 9. Pero si lo tienes como yo. Le doy 10 puntos. En asesino. Lo malo es. El siren. Y el harpy. Que te matan violentamente. Sí. Pero si te sabes esconder. Como lo hice yo. Que me escondí bastante. Me queda atrás. Te va a ir fenomenal. La otra habilidad. La voy a probar. En otro episodio. Porque. Lo que hace. Es que. Me quita la habilidad. El tifón. El pulso electromagnético. Y me da un aumento de daño. No me acuerdo. Si es el 20%. Ya la voy a probar. En otro episodio. Se les quiere gente. Pase amor. Para todo el mundo. Bye bye.